Muy bien, son las 7 y 49 de la mañana, vamos camino a oficina y ahí le quería hacer una reflexión a todos. Es muy importante en los proyectos de diseño no tomar decisiones repentinas, no tomar la decisión en función al estrés o en función que hay que decidir ahora, 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 porque normalmente vamos a fallar. A veces hay que tomar el proyecto, pausarlo, irnos a casa y al otro día, como hoy en la mañana, entonces poder discernir. No importa que duremos un mes más o un mes menos, es que tiene que quedar bien. Ahora, camino a oficina, vamos a ver el proyecto de Sosua, en donde en este proyecto el terreno irregular, ok, tiene una pequeña, vamos a decirlo así, forma topográfica irregular y vamos a ver cómo vamos a analizar este proyecto porque va a ser un proyecto residencial que va a tener un fin residencial, pero también dentro de un condominio que tiene ciertas normativas allá en Sosua. Entonces ahí es, ya va a poder ver los planos, cómo abordamos primero el tema estructural, ok, porque el suelo tiene una condición y se hizo un estudio geotécnico para poder definir las cantidades de acero que va a tener el suelo y cómo se va a distribuir el peso, tanto de la piscina, que es un elemento importante, como también de las estructuras que están en las periferias. Esto también vamos a analizar en este proyecto la parte arquitectónica. Muchas veces hay proyectos que por su condición gastaron 100 mil, pero la estructura parece como de 50. Y esa parte del tema arquitectónico se supone que lo que yo invierta debería de agregarle valor, agregarle valor a la propiedad, no quitárselo. Estamos llegando a oficina, estamos entrando a ver, a ver cómo nos va. Es importante también tomar en consideración, cuando vamos a hacer un proyecto de diseño, cada detalle del espacio del terreno. O sea, hay muchas formas de cómo dividir la tierra, pero hay una que es la conveniente. Antes lo hacíamos a mano, antes lo estructurábamos a mano, pero ahora hay mucha tecnología que nos ayuda a poder discernir cómo debemos de integrar los espacios para sacar el mayor provecho, para que se perciba más grande, para que sea más seguro. Vamos a entrar a oficina. Es muy importante, después de haber hecho la visita del estudio geotécnico al suelo, que analicemos las muestras. Fíjense cómo son las muestras del suelo que tenemos. Estas son probetas que se metieron a diferentes profundidades, algunas hasta siete pies. Y ahí con estas muestras que sacamos del terreno, las podemos mandar al laboratorio. Ya en laboratorio, según la profundidad de cada sondeo, nos va dando sondeo 4, sondeo 5, la descripción del tipo de suelo. ¿Qué nivel de compactación tenemos en ese sitio? ¿Cuál sería la recomendación en cada punto de ese sondeo para la fundación? Si vamos a usar platea o si vamos a usar zapata o pilote o mixta o diosta, las que fueran. En cada punto de estos puntos es donde la casa se va a apoyar. Pero recuérdense que este terreno es un terreno que es irregular ahí en Sosuba. Entonces es muy importante saber que la estructuración del suelo en Sosuba es diferente a la que es en Santo Domingo o a Punta Cana o a la que está en la orilla de la playa o a la que está en el centro. Estas son las pruebas que se hacen de laboratorio. Y ya cuando sondeo, nos vamos dando la cuenta en la numeración. ¿Cómo yo interpreto esto, Calderón? Aquí vamos a entenderlo estructuralmente. Estructuralmente, en el suelo, si se fijan, cada punto de apoyo, porque el suelo es irregular, acuérdense de render, que la forma de render es irregular, o sea, el terreno va bajando, va bajando, va cortando, porque es un terreno irregular. Entonces, el peso que va a tener aquí de las dos casas no es igual al peso que va a tener de volumen de la piscina o no es igual al peso que va a tener de la estructura de un piso. Entonces, cada cotación que va bajando, nosotros nos vamos adaptando la casa al suelo. Por eso ustedes se fijan que aquí en la estructura, cada punto de apoyo de la cimentación es diferente. Esto es un corte, este otro y este otro. Y así nos vamos organizando, de manera que al momento de construir, tengamos exactamente la cantidad de detalles que necesitamos para poder entender lo que vamos a hacer. En un corte, donde la sesión es así, este nivel de piso terminado, pues vamos a necesitar saber qué cantidad y qué tipo de acero vamos a poner, si va a ser de octavo o va a ser de media, ¿ok? Y cuál va a ser el tamaño de esa fundación y cuál va a ser el tamaño del mundo de construcción. Esta, por ejemplo, es céntrica. Esta que está aquí, ustedes ven aquí, es céntrica. Y así cada una va a tener una fuerza. Fíjense cómo está esa pata y fíjense cómo está, porque en cada posición del proyecto, el peso de descarga diferente. Entonces, esto lo que hace, se saca por este estudio del geotécnico, ¿ok? Por esta perforación. Esto es muy importante por el tema de los planos, muy, muy importante. Fíjense todos los datos que tomamos en consideración para que sea la casa segura en función a estos sondeos. También, en la casa, es importante ver, vamos a chequearlo aquí, que tanto las escaleras se van adaptando a la forma del terreno. No es que nosotros adaptemos el terreno a la casa, sino la casa al terreno. Esta piscina se colocó aquí porque esa parte es más profunda. Y, lógicamente, como esa parte es más profunda de la piscina, ya tenemos un hoyo hecho. Entonces, ahí no conviene tratar de aprovechar el 100% del espacio si no tenemos que pagar en excavación. ¿Ok? ¿Qué es lo que se refleja? Si ustedes se fijan, aquí, en los cortes de la estructura, lo voy a buscar por aquí, cada terreno tiene una forma a la cual nosotros debemos de adaptar la casa. Antes, lo que hacían algunos conductores, decíamos, no, vamos a nivelar todo, porque así yo cobro más. Vamos a nivelar todo, porque así no tengo que pensar, no tengo que calcular tanto, pero ahí se perdía mucho dinero. Si se fijan, miren cómo el nivel de la casa comienza aquí, comienza en este nivel, que es el nivel de calle, y la casa se va adaptando con el menor rendimiento del movimiento de tijera posible. Fíjense cómo el tijera nos va bajando y aquí vamos adaptando la piscina. Y fíjense cómo se sigue bajando, aquí ya adaptamos el área de gimnasio y la estructura, hasta llegar al nivel de suelo que es aquí abajo. ¿Cómo la casa se fue adaptando? Eso es lo que se llama un proyecto arquitectónico. Aquí también pasa lo mismo en la parte frontal, que el movimiento de tijera que tenemos, los muros de condición son menos, de manera que en el tema estructural, cuando vamos a aguantar la carga, el volumen de carga es menos y nos generamos menos acero. De eso es que se trata específicamente. Por eso, cada vez que tenemos el dinero, se va a convertir en acero y hormigón. En la medida que estas estructuras son más seguras, porque ahora nos adaptamos más al tipo de suelo, pues entonces sí vamos en la dirección correcta. En la medida que no tenemos claridad de cómo estamos diseñando el proyecto, vamos a adaptar mucho más en movimiento de tijera y por ende en acero. Por eso es muy importante que la casa se adapte. Yo sé que muchos de ustedes quizás no están entendiendo con claridad el plano, ¿ok? No lo ven, no lo leen todavía, pero es así. Aquí, por ejemplo, en las imágenes ayudan a tener claridad. En esta casa tenemos un nivel que aquí arriba, otro nivel que sigue bajando, que es el nivel de piscina, otro que es la parte para que las personas puedan navegar con bebé, puedan estar con los bebés de mesa aquí abajo y no se ahoguen, y aquí va a pasar más la parte de hoy y allá a la hoguera. Pero cada hoyo de esos, cada parte de esas, es parte de la adaptación de la estructura al suelo. El circuito ya va bajando. Es importante notar también que estos niveles tienen que ayudar a la fachada. O sea, no solamente que estructuralmente funcione, sino que estéticamente le aporte un valor a la inversión. Que lo que yo haga, que lo que estoy convirtiendo aquí en acero, ¿ok? Y en hormigón, le aporte valor a la inversión. Estas cosas de talla técnico que se ven en la parte estructural, como en los muros de más postería, como en las columnas, en las vigas, en los intereses, ¿ok? Toda esta parte estructural no se ve, ¿ok? Eso no se ve en los proyectos de construcción. Pero si está por dentro, es un congruente. De eso se trata del diseño. Fíjense cómo aquí la parte es más alta del terreno y aquí ya es más baja. Vamos a seguir viendo el terreno. Independientemente de cómo aprovechemos en el diseño, también tenemos que mantenerlo cierto grado de seguridad. Cuando llueve, el agua baja. Y esta agua que va a caer, la entidad, necesitamos saber cómo lo vamos a alinear para que el tema no se inunde. Y también aprovecharla para que sirva de mantenimiento para el paisajismo que tenemos en la misma estructura. Por eso es muy importante también analizar el tamaño de los espacios. El tamaño de los espacios que yo pierdo a que en la medida que esto es más abierto y se alinea más la piscina, estos espacios que tenemos aquí se van a percibir mucho más grandes, que es lo que quiero llevar. Pero eso también tiene que adaptarse a la forma de la topografía. Ustedes se fijan en esta imagen de la topografía, la vamos a ver ahora. Cómo hacemos un plano del levantamiento topográfico de las curvas de nivel con una separación prudente. Y aquí en esta estructura nos damos cuenta cómo está funcionando la casa. De qué manera la casa se va bajando. Aquí tenemos cota 21, cota 23, y así va bajando. Entonces ese plano topográfico tiene que ser georeferenciado en el sitio. Esta curva de nivel, cuando la metemos en el sistema, pues entonces la podemos alinear al proyecto y sabemos exactamente cómo está conformada la casa. Principalmente aquí, se fijan aquí, o el bol es una curva de nivel, y esta curva de nivel, pues tienen estas coordenadas que están aquí. Muy importante que sea georeferenciado. Voy a hablar un poquito ahora también de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, aparte de la zonificación. Y es el tema de la seguridad. En la casa vamos a tener no solamente la seguridad estructural, como vemos aquí, sino también la celular, los sistemas eléctricos. Aquí yo voy a poner un pequeño detalle de cómo debe de ser una estructuración de un plan eléctrico. No es solamente por un toma corriente aquí o allá. No se trata de eso. Hay que hacer los cálculos del diagrama eléctrico. ¿Cuál va a ser la tensión que vamos a usar? ¿Cuál va a ser la potencia? ¿Cómo vamos a hacer el diagrama unifilar de cada uno de los elementos? Y en todo este detalle, aquí, cuando se va a construir la obra, pues es una obra que está segura, que no va a tener impase. Fíjense la cantidad de información que tenemos que ver para cada proyecto. Cada proyecto tiene un nivel de complejidad diferente. Y en la medida que podemos controlar más el tema, pues nos va muchísimo mejor. Aquí estamos viendo cómo va a ser la interconexión de la casa con el estado. Cómo vamos a hacer la estructura de los elementos. Cómo debe ser, por ejemplo, la posición del tema del poste de luz. Y cómo vamos a hacer el enlace. Ok, ya voy a hablar un poquito más adelante de eso. También vamos a ver en esta tabla cómo van a ser todas las leyendas de los tomacorrientes. La leyenda de todo el conjunto de planificaciones que debe tener la estructura en función del solo. De manera que esto, aunque no se vea, se refleja aquí en los proyectos. Esta parte es muy importante porque esto se va reflejando en cada uno de los elementos que tenemos con la parte de iluminación. Cómo se va a alimentar las cargas. Cómo vamos a hacer la conexión para una jardinería fuera. Cómo es que se va a hacer que la iluminación se sienta y se perciba así como se está viendo en el render. Cómo va a funcionar la cascada. Cómo va a funcionar. Cómo vamos a independizar los espacios. Cómo vamos a hacer el tema en caso de emergencia. Todas estas son cosas, estas luminarias que están ahí, que tienen que estar integradas en el proyecto. Por eso es muy importante que la parte estructural, tanto como la parte eléctrica de los funcionamientos, así como también la parte arquitectónica, el tipo de suelo, pues vaya acorde. ¿Me entendieron? Pues que muchas veces me dicen, no, Calderón, que yo creo que esto es una idea. Sí, pero para poder construir y no tener pérdida de dinero y no tener que estar improvisando y tumbando cosas para hacerlo otra vez, es muy importante que todo quede plasmado en un proyecto arquitectónico y que tengamos las informaciones precisas de cada elemento, de cómo va a ser la fundación, de dónde vamos a hacer la perforación, qué tamaño va a tener la perforación. Muy importante las dimensiones del tamaño para que no nos salgamos del presupuesto, para que no tengamos sorpresa. Además, todas estas medidas son importantes. Lo que pasa es que yo sé que muchos de ustedes quizás este tipo de información no la van a entender. Por eso no hablo tanto de ellas, pero ahora le estoy haciendo mucha probabilidad porque el proyecto es este. Cuando se va a ejecutar una idea, un concepto como este, es gracias a la parte de la documentación del diseño. Todo esto que está aquí se tiene que reflejar en un presupuesto. O sea, qué cantidad de hormigón vamos a usar, qué cantidad de mano de obra vamos a usar, qué cantidad de temas eléctricos, qué cantidad de parte sanitaria, qué cantidad de acero, qué cantidad en nuestro cuadrado de excavación, de todas esas cosas, la vamos a ver, para que este proyecto en este terreno que tiene una formularidad sea así. Y este proyecto es igual a esta parte estructural y a todos los cálculos que necesitamos para que esto sea posible. Esto es un poquito, para que lo vean brevemente, el mínimo de contenido necesario para que... Aquí vemos, por ejemplo, cómo van a ser los vinteles en las puertas. Cómo vamos a estructurar, por ejemplo, el tema de las ventanas. Cómo van a ser los amas de la valleta y la separación de cada bloco del centro. Cómo vamos a ver las tablas, la columna, las zapatas Z1, Z2, Z3. Toda información se va documentando en estas tablas y así podemos tener claridad con el tipo de material estructural que vamos a necesitar. Lo mismo va a pasar con las vigas, lo mismo va a pasar con las columnas que la ven por aquí, lo mismo va a pasar con los vinteles, lo mismo va a pasar con las losas. Si son aligeradas, por ejemplo, en este sentido todavía la podemos mantener así. Y también cada viga, ya sea invertida o no, va a tener una conjugación de la estructura. Es muy importante que la vean aquí, fíjense. Estos puntos que están en negro en acero, es la parte de acero. Cómo vamos a llevar cada losa. Las losas no siempre son iguales, podemos tener una losa aligerada con estos esfuerzos en acero, como podemos tener una losa más pequeña que sencillamente sea vaciada. El tema de las rampas y la accesibilidad, muy importante. Cómo va a ser la zapata donde se va a apoyar las rampas, ya sea para la escalera o para vehículos o la intermedia. Porque estamos trabajando con un terreno irregular. Veo muchos proyectos que no tienen este nivel de información. Y esto es lo que hace que cuando van a construir, pues tienen mucho tema de improvisación. El presupuesto no está claro y entonces pierden dinero. Parte del tema es que aquí es fácil yo borrar una viga o yo borrar una columna. Eso no cuesta. Pero si la hacen en el proyecto, eso lo paga el cliente. Por eso es muy importante que con el tema de detalle podamos tener claridad con el detalle de una losa de entrepiso. Así, en la contratación del proyecto no hay espacio a equivocarse. Y si hay una falla técnica, no fue por desconocimiento, sino fue por mala práctica del proyecto. Aquí veo por ejemplo las amasas de entrepiso y de techo. Todas estas cosas son fundamentales, como deben ser las uniones de los refuerzos de cada uno. Y otra cosa más que voy a hablar más adelante. Pero lo importante es saber lo que van a necesitar. La lista de planos que van a necesitar. La lista de mano de obra que van a necesitar. La lista de detalle que van a necesitar. La parte eléctrica. La parte eléctrica también voy a hablar en otro video un poquito más ampliamente. La parte eléctrica, la parte sanitaria, la parte topográfica. Los estudios geotécnicos del suelo, como lo vimos aquí. Y cada uno de las etapas para el tema de terminología. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. La parte eléctrica. La parte eléctrica. La parte eléctrica. Gracias por ver el video.